¡Sé! Sé que me amas como no imaginaste y que eres feliz Me lo has dicho tantas veces Qué difícil se te hace verme así a veces Sabes que para mí eres importante y que soy feliz Te lo he dicho tantas veces que también llegué a tu vida un poco tarde Que me duele y que difícil ser me hace verte así A veces cuando esto comenzó sabíamos bien que no era eterno Lo que no imaginamos fue que este amor fuera creciendo Yo no puedo darte más de lo que te he entregado Y tú mereces más de lo que yo te he dado No puedo detenerte Que tengas buena suerte Recuérdame por siempre y déjame decirte Que valió la pena conocerte Que sería imposible olvidarte Que te deseo muy buena suerte Que llegues pronto a enamorarte de alguien Que hasta el mundo pueda amarte Que valió la pena cada instante Que es irrepetible nuestra historia Que aunque quisiera que no acabe Es imposible en nuestras vidas nos entroncar Que siento un poco de coraje Porque no quiero dejarte ir Porque contigo soy feliz Que valió la pena conocerte Que sería imposible olvidarte Que te deseo muy buena suerte Que llegues pronto a enamorarte de alguien Que hasta el mundo pueda amarte Que valió la pena cada instante Que es irrepetible nuestra historia Que aunque quisiera que no acabe Es imposible en nuestras vidas nos entroncar Que siento un poco de coraje Porque no quiero dejarte ir Porque contigo soy feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!